Bueno, mi gente, aquí estamos desde los kioscos de Luquillo, los famosos kioscos de Luquillo, aquí como pueden ver, hoy está bastante vacío, ya que hoy es lunes, pero mire, mi hermano, esto es bien típico, son lugares bien comunes, son lugares bien turistas, turistas es la palabra que quería buscar, esto es bien turístico por aquí, bueno, aquí esto es los kioscos de Luquillo, aquí hay todo tipo de fritura, todo tipo de marisco, y bueno, si en algún momento viene a Puerto Rico, googleelo, y se va a dar de cuenta que esto es uno de los lugares más turísticos, estamos en el pueblo de Luquillo, y mire, mi hermano, esto está tremendo, aquí hay todo tipo de fritura y todo tipo de comida de marisco, hoy está bastante vacío, como pueden ver, porque hoy es lunes apenas, por los fines de semana, esto se pone impresionante.